¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Pollerocho y se ven bienvenidos a una nueva edición de... Comentarios románticos, señores románticos Y antes que nada no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más vídeos Y mira que si compartes no me enojo eh, porque me ayudas un resto, así que vamos con el vídeo Yo pedí un número para que me llevara a tomar y una camioneta, estábamos parados en el tráfico Y con eso me dijo, le voy a poner una canción que le va a gustar, puso la de Laura no está Me llamo Laura y la empezó a cantar, al final me pidió mi número el muchacho y se lo di A eso se le llama estrategia A huevo Esas técnicas de seducción, mira Hace poco pedí un Uber y tenía que llevar a mi bebé a consulta y que el tipo del Uber me dice Ay que bonito tu bebé, tiene papá Y yo así de, pues si, estoy casada y que me dice Ah, porque yo si le entraba a ser padrastro Le conté a mi esposo en el Whats y cuando llegué a casa sale mi esposo a recibirme Vigilante del aula A huevo Hay que defender lo que es suyo Una vez pedí un Didi y el señor me sacó plática Yo iba llegando a esa ciudad a trabajar No conocía a nadie y a la salida del trabajo me llevó a su señora a presentármela Y me llevó trastes con comida congelada Me vio cara de muerta de hambre yo creo Voy a comerlo pero me ofende muchísimo Ale que mal pedo wey Sabes que me pasa a mi wey de que siempre que me subo un Uber wey como me ven con el greñero me dicen Ah, a usted le gusta el metal verdad A usted le gusta el metal wey Y te lo juro que me tengo que aguantar como media hora de camino wey escuchando rolas de rock metal wey O sea no tengo nada en contra wey pero no de a huevo Me gustan las cumbias también wey o sea No discriminen a un wey que tenga el pelo largo nomás porque lo tiene largo wey Un día estaba con un compa y pedimos un Uber porque nos cansamos Y luego él y yo nos pusimos a platicar y el don se metió al chisme y ya somos amigos A huevo Que pedo con tu nombre wey coca de piña La coca de piña wey Wey ayer me estaba poniendo a analizar eso wey Te has puesto a pensar que si realmente Coca-Cola sacara el sabor piña sería un hitazo wey Wey sería el marketing más fregón wey Que si Pedrito solo acepta una campaña publicitaria con McCormick wey Mayonesa McCormick Una vez tomé un Uber y a la hora de pagarle le dije ten amor A ver a ver que paso Y él dijo bueno al menos ya sé como se siente que te digan así Pobre cosita fea Ah chale que mal pedo Ahí para la próxima carnal Mi papá es Uber y me contó que se subió a una muchacha y le pagó por espiar al esposo Y luego mi papá le recomendó que fuera al psicólogo Hiciste lo correcto papá Estuvo bien tu jefe muy bien wey Wey eso no está bien Vamos que pedo Mañosos Una vez me fui a un Uber y el chofer estaba pelón Y le dije a donde tan peinado Y me sacó Pero hey las risas no faltaron eh Te lo mereces hijo de tu madre Eres un monstruo Yo iba en el Uber con mi mamá y no sé como el chofer terminó contándonos sobre la novela que iba a ver cuando terminara su turno A huevo Nada más importante que las novelas Ese es un verdadero hombre Una vez pedí un in driver y el chico me dio su número y ahora vivimos juntos y nos vamos a casar A la madre Mariana eres mi ídola Felicidades por la boda hija de tu madre Ojalá me pudieras invitar porque yo si voy Te lo juro que yo si voy Una vez fuimos a una fiesta una amiga y yo y pedimos un Uber Y llegó con un amigo Total que mi amiga se comenzó a besar al del Uber Y yo al amigo No enfieses sin mi Ni tu sin mi ¿Qué? A la madre Súper random el pedo Olvídate de Tinder Soy Uber Y si me he pasado de llevar a un chico borracho a su casa Y vivía donde lo recogí La aplicación le cobró 200 pesos Tal vez sea estúpido Pero también es tonto No manches Yo una vez pedí un Uber e iba con mi novia Y a la semana mi novia me dejó Ya andaba con el vato del Uber y me mandó al chile Güey esto también está peligroso eh Esto también está peligroso Güey ayer estábamos hablando de eso güey De que un güey también le pidió un Uber a su morra güey Y ahora ya anda con el Uber Al tiro eh güey Yo nada más te paso el dato güey Yo nada más te paso el dato güey Información que cura Una vez mi hermana y yo pedimos un Uber Y el chofer nos dejó una cuadra antes de la casa de mi hermana Y había un policía Mi hermana se puso a platicar con el policía Y ahora son novios de 3 años Después el mismo Uber nos recogió Y mi hermana le dijo al chofer Gracias ya no me dices solterona Güey Güey esa es la mejor que he leído de todas Me paro de rodillas Y escucha la estupidez que acabo de decir Me paro de rodillas Una vez pedí un Uber para ir a una cita ciegas Estábamos hablando y él me dijo que también iba a una cita ciega Y yo le pregunté a dónde Y me dijo que al mismo lugar de mi cita ciega Luego me asusté y me bajé del Uber Porque era un viejito muy feo Yo no la quiero no Llévate tus miserias A la madre Bueno espero que solamente haya sido un susto Güey por eso es que me dan miedo las aplicaciones esas de citas Ya no se sabe güey Una vez mi amiga pidió un Uber para que le llevara a su casa Yo la acompañé y cuando llegó el Uber Resulta que era mi jefe Que estaba trabajando Güey como cuando te topas al niño riquiriquín ¿no? Que dice Ah si este yo tengo empresa Y llega un Uber Y los que piden Uber a su propia casa Pasa más seguido de lo que te imaginas Ojo no todos ponemos cumbias Me ofendes Chale me humilló Chale me humilló Una vez pedí un Uber y estaba en la esquina Luego se pasó derecho a otra calle Y prácticamente iba atrás de él Llegué a mi destino caminando Ven acá maldito También me ha llegado a pasar güey Aunque te llama güey está en la calle de atrás güey Y tú vas güey Y el güey ya viene para acá Y tú Ay Y ahí vas de nuevo güey Y el güey va para allá Y tú Oh que la madre Mi tía una vez pidió un Uber Y empezaron a platicar y a cotorrear Ahora ya tenemos Uber gratis Un precio razonable El mejor intercambio ¿no? Una vez pedí un Uber E iba bien pedo E iba en la parte de atrás del carro Y un amigo le cerró la puerta Y me machucó los dedos No podía hablar del dolor Se empezó a reír Y se tuvo que bajar a abrirle Porque mis amigos estaban más pedo A ver primero que nada El IVA es un impuesto Nada de que IVA A ver ¿Ya me quieres cobrar o qué? Págame Una vez pedí un Uber Y era norteño Traía botas y sombrero Antes de llegar a mi casa Me contó que tenía un negocio De carnes asadas Y hacía envíos Me pidió que si podía ir por uno Antes de llevarme Y bien buena onda Me invitó a comer una carnita asada Servicio 5 estrellas Pariente Que buen servicio Ojalá algún día ese pedo me pase Porque soy bien tragón La neta Mi hermano lo asaltó el del Uber Pero no sé cómo rayos pasó Que se hicieron camaradas Y se quedaron pisteando en la banqueta Y ahora son amigos A la madre Que pedo Ok Sustos que dan gusto Para quien no encuentre el amor aún Tome más Uber No tengo pruebas Pero tampoco dudas Confirmo Confirmo Pedí un Uber para regresar del trabajo Y me cayó chido Le pedí su phone Y le dije que me recogiera A diario de la chamba Y después lo invitaba A las pedas del trabajo Y me prestó su carro Para llevar a una morrita a su casa Cuando terminé con mi novia De regreso a mi casa Pedí un Uber Y le platiqué lo que pasó Y me invitó al antro Para olvidarme de ella Como la canción Como la canción A huevos Una vez pedí un Uber Iba llorando Porque me cortó mi novio Ese día el del Uber Me preguntó Y le conté lo que había pasado Y el señor bien buena onda Se paró en un drive-thru Me compró un café Con una dona Y ahora somos buenos amigos Pero soy un dios generoso Una vez mi familia pidió un Uber Porque íbamos a unos 15 años Hasta Hidalgo Todo el camino El Uber puso música Metálica y Megadeth Le dije que a mí me gustaba esa música Llegando a los 15 años Lo invitamos a la fiesta Todos tomamos Y al siguiente día Nos invitó a una barbacoa Ay que bonito En mi boda pedí un Uber De la iglesia para mi casa Para que me llevara Unos regalos Y luego me dijo Que buena fiesta Y le dije Ah si gusta quédese Y se quedó Al final de la fiesta Tuve que pedir un Uber Para que se lo llevara a su casa Pediste un Uber Para que se llevara al Uber Épico Una vez pedí un Uber Ese día hacía mucho calor Pero el señor No quería abrir las ventanas Ni prender el aire acondicionado Nunca conseguirán un centavo de ti Nunca Una vez pedí un Uber Y yo iba con mi novia Y tres cuadras Se subió mi ex Y se empezaron a pelear El señor del Uber Nos bajó Y me tuve que ir a pata Manches que mal pedo Hasta a mi me dio coraje Por un demonio Lo que faltaba Mi tía agarró al señor Y bailó con mi hermana Ahorita llevo una relación Con mi tía Mi tía Si ves esto Salúdame a mi tío Uber nuevo Tío nuevo Uy que premio doble Una vez sigo saliendo Del hotel con mi amante Ay ay mira mira Se quitaba la pena Mira Pedimos un Uber Para ir a comer Y el del Uber Era mi esposo Eso te pasa por zorra El karma A huevo Ya te tocaba Sigas dando ahí De divertida Un día pedí un in driver Y me caí justo cuando llegó Yo quedé riéndome Y él se bajó Bien preocupado A ayudarme Y a levantarme Ya le iba a decir Ríase güey No manches Ríase güey Ya me caí No manches Una vez de chiquito Tenía como seis años E instalé Didi Y por accidente pedí uno Cuando llegó tocó Y ahora es mi padrastro O sea como A ver Literal güey La realidad supera la ficción Una vez mi mamá Venía del hospital Y pidió un Uber Cuando el señor Trató de ayudarla a subir Se fue con todo Y ella un charco de agua Como dijo Pablo Escobar Negocios son negocios Y familia es familia Es que en el anterior Habíamos dicho güey Que una chava Pidió un Uber Y le tocó su papá güey Y le cobró el viaje Pues a huevo mija Pues estoy trabajando Una vez tenía que ir A la casa A las tres de la mañana Y el del Uber Pensó que estaba peda Y me pichó unas chelas Visteamos hasta las nueve Qué agradable sujeto Creo que igual andabas peda ¿No? Porque Uber no se escribe así ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Todos encuentran el amor En un Uber ¿Será que mi bien amado Trabaja en un Uber? Nunca lo sabremos Mi pareja trabajando en Uber Ya sé por qué siempre llega tarde Tenga cuidado con ese güey Esperemos que no sea por esa situación Quiero encontrar el amor De mi vida en Uber Todos queremos encontrar El amor de la vida en Uber Quiero vivir ese hermoso sueño Don Bull Para los 15 años de mi hermana Pedí un Uber Porque se me hizo tarde Para llegar al salón Faltaba una persona Para bailar las 15 rosas Adivinaré Fue el Uber A huevo Como debe de ser Espacio pagado por Uber Ojalá güey Dios te oiga güey Buscar el amor de mi vida En un Uber Me avisa si lo encuentras Para que quede como testimonio Por favor Pues bueno Ese fue el video de la semana Chicos Si les gustó No se olviden de suscribirse Comentar y compartir Sobre todo darle like Me apoyas mucho Si te suscribes Gracias Si tienes alguna aportación No te olvides de escribirme ArrobaPoyerocho En Instagram Que ahí voy a estar leyendo Las cosas que mandan Así que comparte Que me ayuda muchísimo Y thank you Mua